Agradecemos a ambas cámaras, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, el que nos escuchen, que se abra el diálogo y que esto sirva de ejemplo para otras iniciativas que nada más las imponen. Este es un muy buen ejercicio de diálogo y que nos escuchen y que se saquen las conclusiones y que sea lo mejor para el país, para México. Nosotros que proponemos que desde el 2012 ya existen las leyes importantes, pero no se han implementado, no se han aplicado. Qué bueno que además hoy se complementan con las nuevas leyes que están metiendo en materia de facturación falsas y otras de seguridad nacional que pueden también ayudar a combatir toda la ilegalidad que también nos afecta a nosotros. Afecta al fisco, afecta al seguro social, afecta a Infonavit, pero también a una competencia desleal para la industria. Entonces la verdad es que celebramos que hay este tipo de ejercicios, este tipo de diálogos, que lleguemos a consensos y que sea para bien del país. Ya se convencieron de que no hay terrorismo fiscal, que no están siendo perseguidos porque hubo muchas inconfundidades al principio de esta reforma. Es que volvemos un poquito a lo mismo. Fueron iniciativas que no fueron consultadas, no hubo diálogo. Finalmente ya hubo la explicación y quedamos muy tranquilos. Pero bueno, otra vez repito, ojalá en todas las iniciativas nos escuchen y que haya diálogo y que haya consenso. Yo creo que esa es la mejor... Es más, los congresistas son representantes también de la sociedad, de nosotros mismos. ¿Se acusa directamente a algunas empresas? ¿Cuáles? Pero sí, de faltas como de aprobación fiscal y esas cosas. Mira, se ha mencionado, se ha mencionado mucho. Yo no tengo registro de eso, ni que me quiero meter en esa parte. Simplemente es de una aplicación de la ley. ¿A favor de que continúen fiscalizando a las empresas que subcontratan? Sí. Sí, que haya una regulación, pero que esa regulación no le quite flexibilidad a las empresas. Lo que acabo de decir ahorita en mi ponencia es muy importante, porque si también esto lo vuelven muy rígido, pues si le quitan flexibilidad, perdemos competitividad. ¿De qué sirve tener un tratado, o 13 tratados, si uno recién firmado con T-MEC, si no tenemos esa flexibilidad y vamos a empezar a perder competitividad? Todo tiene que ser con flexibilidad, apegado a derecho, pero sí, también no olvidar el tema de competitividad. Para seguir conservando los empleos también. Las autoridades se han pronunciado y han comentado que es muy barato impedir una inspección en el centro de trabajo y han hablado de la necesidad de reforzar las consecuencias al impedir una inspección. ¿Están a favor de esto? No, bueno, no, no. Ahí también ya viene la ley de confianza ciudadana, ¿no? Y que también ahí vamos a... Eso sí, que el que rompa ese pacto, pues entonces se va a encontrar con el diablo. Entonces creo que se están ajustando las cosas. Mira, hay cosas que sí celebramos, porque hubo excesos. Hubo excesos también. Y al presidente López Obrador, esa parte se la reconocemos. Le hacemos una reconoción. Porque sí meter orden en las cosas, pues es algo muy importante para nosotros. Nos ayuda sobre todo a que no tengamos esas competencias desleales, en muchos sentidos, en este tema del outsourcing, pero en muchos más también. Entonces el tema de regular, la verdad es que sí hacemos un reconocimiento, porque en la industria hemos sido víctimas de muchas cosas y de muchos excesos también de gobierno. Hablando de víctimas, me gustaría saber si ustedes qué están haciendo como empresarios para evitar el acoso sexual laboral dentro de sus planteles de trabajo, porque hace rato comentaba la secretaria que hay... Mira, esos registros no los tenemos. Y si existieran, estamos haciendo un llamado a buenas prácticas en todos estos sentidos. Pero no solo también en el tema laboral y feminino, sino también en que haya un trato digno a todos los trabajadores. Eso es parte y que la Concamina apoya. ¿Cuántos boletos para la rifa van a comprar? Hoy les vendo uno, no me compran. Gracias.